¿Qué tal estás? Buenas noches, buenas tardes, depende de en qué lugar del mundo estés. Hoy es primer martes de mes, tengo que decir que parece mentira que ya estemos en marzo, a mí por lo menos me parece mentira. Espera un momento, estoy en esta cámara, un momentito, que creo que tiene algo ahí. Ahora, mucho mejor. Y como todos los primeros martes de mes, hoy voy a responder tus preguntas sobre educación, crianza, vida en familia. Si me conoces desde hace tiempo, ya sabes cómo funciona este espacio. Si no me conoces, sabrás que he mandado un mensaje esta mañana y he publicado algunos posts para que dejes tus preguntas, las habéis dejado, y voy a responder aquellas que tienen más me gusta. Y hay unas cuantas, así que vamos a ver qué tal, cómo lo llevamos hoy. Varios de vosotros tenéis una situación que es una situación con la que yo estoy muy familiarizada y que nos hemos encontrado muchísimas veces en Relájate y Educa, en mi familia, entre nuestros alumnos... Es algo muy habitual. Y muchos de vosotros, con niños que están en diferentes edades, nos decís es que mi hija no tolera la frustración y cuando está mal reacciona de una manera desmedida. A veces nos insulta, a veces nos agrede, a veces se autoagrede. ¿Y qué podemos hacer? Algunos conocéis nuestro recurso de la voz bonita, el recurso de Relájate y Educa, que es buscar la voz bonita. ¿Dónde está tu voz bonita? Esperad, porque tengo que limpiar un poco esta cámara, que no me veo bien. Un segundito solo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? A ver, ahora... ¿Dónde está tu voz bonita? ¿Qué ha pasado? La buscas debajo de su camiseta, en los cajones... Y algunos niños, con esto, ya cambian el chip, se ríen, a lo mejor le haces unas cosquillas. ¿Me lo puedes decir con tu voz bonita? Y a veces esto es suficiente para que las cosas se enderecen. Hay niños que cuando están en esta situación explosiva, permiten un abrazo. Esto es lo mejor. El niño tiene un desbordamiento emocional, no controla lo que está ocurriendo, está en un momento muy difícil y tu abrazo hace que se reequilibre, que se centre. Y después de ese abrazo y de ese momento de reequilibrarse, se recupera ya lo que haya que resolver. Pero no todos los niños, desgraciadamente, están dispuestos a aceptar este abrazo. De hecho, hay muchos que no. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos niños que con el juego, como la voz bonita, no responden? Que no aceptan los abrazos, que no aceptan la validación de las emociones, que es algo que también me decís muchas veces, es que yo le digo que entiendo lo que le ocurre, que entiendo que no quiera irse del parque y aún así explota. Hay una familia que nos ha dicho que le dicen, yo sé que no lo dices desde el corazón, porque les dicen, os odio, sois la peor familia del mundo, los peores padres. En esos momentos sí lo dicen desde el corazón. Esto es algo que tenemos que comprender. Hay una gran emoción y ante una emoción grande hay grandes palabras. Pero en ese momento el niño siente que es el peor padre del mundo, la peor madre del mundo y no pasa nada. Simplemente tiene una emoción tan fuerte, tan fuerte, que necesita expresarlo con palabras muy grandes. En tu interior hay que traducir y hay que pensar. Lo que está diciendo en realidad es, no puedo con esta situación, me desborda, no puedo contenerme, no tengo la capacidad de equilibrarme, te necesito. ¿Cómo me puedes ayudar? Hay que hacer este ejercicio de traducción que es importante. En Relájate y Educa siempre decimos que nuestra misión como adultos con niños a nuestro cargo es guiarles, ayudarles y acompañarles en el camino. Y cuando alguien está en este momento de tanta dificultad, porque es un momento de mucha dificultad para ellos, es tan fuerte lo que están sintiendo, es un impacto tan grande, que nuestra misión no es en ese momento o no debería ser que hagan lo que yo quiero que haga, sino que se recupere a sí mismo porque se ha perdido en medio de esta gran explosión. Hay niños a los que a veces les tenemos que contener físicamente, ¿no? Te están pegando a lo mejor o están pegando a alguien o están pegando a una pared, cabezazos, se hacen daño y les tenemos que contener físicamente. Pero nosotros siempre decimos que el cambio empieza en el adulto. Todo el trabajo que hacemos en Relájate y Educa es un trabajo que hacemos desde el adulto, a partir del adulto. Sabemos que cuando tú te transformas, todo tu entorno se va a transformar. Y esto es de un poder inmenso. El cambio del que tú te responsabilices tiene la potencialidad de transformar tu vida en familia, las relaciones y de transformar a las personas con las que estás. Es potentísimo, es como un regalo. Y el cambio siempre, siempre es nuestro. Por eso tenemos que hacer ese click de pensar, este niño me está insultando, este niño me está portando mal, me está faltando al respeto, es un mal educado, a pensar, este niño tiene una dificultad. ¿Qué puedo hacer para que este momento difícil no sea tan difícil para él o para ella? Y ahí es donde vas a conseguir poco a poco aprender qué necesita para que estos momentos sean cada vez menores. ¿Cómo trabajamos en Relájate y Educa? En Relájate y Educa casi nada de lo que hacemos es unidireccional. Porque las relaciones son un entramado, son una red de muchas cosas que están implicadas. Y trabajamos en todos esos aspectos. Cuando tenemos un niño que de vez en cuando explota, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros, para mantener nuestra serenidad, para mantener nuestro centro. Otra de las cosas que tenemos que hacer es decidir cómo actúo cuando mi hijo está en ese momento de frustración, cuando mi hijo está mal. Tomar esa decisión. Voy a actuar sin hostilidad. Y eso lo elijo. Aquí es donde está tu poder. Y además utilizar algunas herramientas que son las herramientas que nos pueden ayudar a que poco a poco este niño vaya sabiendo transmitir su frustración de una manera que no sea tan destructiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando la inteligencia emocional, porque esto es inteligencia emocional. Y teniendo paciencia y acompañándolos en su desarrollo. Porque a veces es que todavía no tienen la habilidad para contenerse en el momento de la crisis o para elegir otro camino. Hay niños de dos años a los que les ocurre, pero hay niños de once años a los que les ocurre, que no pueden contenerse. Si a los once años no se contienen, a lo mejor es que tenemos que trabajar muchísimo más, porque no hemos trabajado lo suficiente. Pero una de las cosas que hacemos es nombrar lo que les pasa. Me he dado cuenta de que cada vez que te digo que no, vienen unos enfados enormes. Pero madre mía, qué enfados. Estoy quedándome sin batería por aquí. Y me he dado cuenta, por ejemplo, de que a la salida del colegio estamos tú, yo y las hadas en Fadinis. ¿Tú crees que nos van a acompañar a esta casa o se van a ir un poquito antes? Porque si nos acompañan a esta casa, bueno, pues estaremos con ellas a esta casa. Ay, pero ojalá se queden en la panadería de la esquina. Hombre, veo por aquí a Poleta 75, qué ilusión. Y les damos una alternativa. ¿Qué podemos hacer a la salida del cole para que estés mejor? Una de mis alumnas, cuando su hijo tenía cinco años, pues no sabía cómo manejar la salida del colegio porque estaba con una tensión terrible. El niño todo lo ha ido guardando, guardando, guardando en el cole. Y al llegar al territorio seguro, que es cuando estoy con mi madre, con mi padre, con mi abuelo, ¡Bum! Todo aquello, toda aquella tensión acumulada salta. Y entonces le dije que pasara por un parque que tuviera cerca y que hiciera en el parque lo que ella creía que al niño le iba a equilibrar. Y todos los días, antes de ir a casa, con lluvia, con frío, con viento, no importaba, estaba el niño en el columpio durante 20 minutos por lo menos. Y así se reequilibraba. En lugar de la explosión tenía 20 minutos de columpio. Muchas veces, bueno, os voy a contar algo que me ocurrió una vez, bueno, una temporada. Mi hija llevaba una temporada muy mal, pues con insultos, con ofensas, pegando, mal, mal, ¿no? Y yo no sabía qué hacer. Intenté muchísimas cosas, nada lo resolvía. Y me di cuenta de que es que llevaba una temporada pasando poco tiempo con ella. Y un día le dije, mira, es que me he dado cuenta de que estamos pasando muy poco tiempo juntas. Y creo que esos enfados vienen porque me echas de menos. Y a mí me encanta estar contigo. Y a ti te encanta estar conmigo. Así que vamos a encontrar tiempo para hacer cosas que nos gusten a las dos. Y de pronto, clic, algo, se modificó. Y ese grado de tensión y de agresividad que la niña había tenido se bajó. Y busqué muchos espacios de conexión. Pensad que cuando damos muchas instrucciones, pasamos poco tiempo de calidad con ellos, compartimos poco la vida con ellos y estamos todo el rato, haz, 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 no hagas, no hagas, no hagas, bien, 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 mal, mal, mal. Como si fueran soldaditos. Esto genera muchísima tensión interna. Es normal que los niños luego, boom, exploten o reaccionen con agresividad o reaccionen con tensión. De manera que una de las mejores medicinas para estos niños que tienen, para los que la vida es difícil, es que haya mucha conexión y que a la vez trabajéis la inteligencia emocional, la vuestra propia y también la de ellos. Aquí no puedo ponerme a ayudaros a trabajar la inteligencia emocional porque es un trabajo largo, profundo, amplio, pero quiero que sepáis que en mis formaciones, en las formaciones de transformación integral, trabajamos a fondo la inteligencia emocional, la formación emocional tuya y de tus hijos. Voy a pasar a la siguiente pregunta, aunque en esta he intentado agrupar a varios, varias de vuestras preguntas. Bueno, estaba mirando, no veo aquí los me gusta, no sé por qué. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar la convivencia entre hermanos en general? Porque hay varios que siempre me decís que hay problemas de celos, que hay problemas de rivalidad entre hermanos, etc. Yo tengo tres hijos que ahora mismo tienen 11, 12 y 14 años. Y con el tiempo he aprendido que no todas las peleas son nocivas, que no tiene nada que ver con esto que se dice de son cosas de niños y tenemos a un hermano maltratando al otro. Quiero que esto esté muy claro, que yo no creo que todas las peleas sean cosas de niños, que todas las humillaciones sean cosas de niños, que todos los actos despectivos sean cosas de niños, pero el hecho de que sean cosas de niños no significa que sean inocuos, que no hagan daño. Y yo creo que es importante que los adultos intervengamos, pero que sepamos cuándo hay que intervenir. Siempre pongo este ejemplo. Yo, como os he dicho ahora, tengo tres hijos. Yo intervengo cuando a la del medio le dicen cualquier ofensa, porque a ella le duele muchísimo. Y en cambio, el mayor y la pequeña se pueden estar pegando. Les da igual. A lo mejor se hacen daño físicamente, pero no hay herida. No hay dolor verdadero. Bueno, pues sí, me puedes hacer daño dándome un golpe, pero tampoco es que se peguen muy fuerte. Pero no hay una herida emocional. No hay ni un daño físico significativo ni herida emocional. En cambio, a mi otra hija, algo más suave le hiere mucho emocionalmente. Entonces, tenemos que saber, ¿es bueno tolerar esto? ¿Es bueno tolerar el tipo de conflicto que están teniendo ahora? ¿Es inocuo para ellos? ¿Se les va a pasar en diez minutos y van a estar fenomenal? ¿O se están hiriendo? ¿Se están haciendo daño? ¿Hay una humillación? ¿Hay una se están separando? Y hay que aprender a veces a tolerar determinados conflictos si en realidad te vas dando cuenta de que para ellos no tiene importancia. Pero tenemos que estar muy atentos para identificar cuándo ahí se está dañando a alguien, o física o emocionalmente. Dicho esto, ¿cómo conseguimos que los niños se relacionen mejor? La dificultad entre los hermanos es casi territorial. Es que tengo que compartir mi territorio y yo mi territorio lo quiero solo para mí. ¿Y cuál es mi territorio? Mi territorio a veces es el espacio físico, ¿no? Es agotador estar compartiendo todo con los demás. Pero muchas veces el territorio es el territorio emocional. Es la mirada de los padres, la dedicación de los padres, las regañinas de los padres, los halagos de los padres o de los adultos del entorno. Los quiero todos para mí, lo bueno y lo malo, todo para mí. No quiero compartir a esas figuras con nadie. Porque si los tengo que compartir corro el peligro de que mis padres quieran más al de al lado. Y yo quiero ser al que más quieran. Hay gente que me dice, pero es que le dedico muchísima más atención a María que a Juan. Pero es que María lo que quiere es el 100%. Si le dedicaras el 95% a María y el 5% a Juan, que eso no ocurre nunca, pero en ese caso, o el 99% a María y el 1% a Juan, ese 1% María considera que le corresponde. Y que hay alguien que se lo está robando. Entonces tenemos que entender de dónde viene esto. Y hay que hablar de los celos con naturalidad, sin reproches. Y hay que darles a cada uno la atención y el espacio que necesitan sin comparaciones. Por ejemplo, ¿a quién quieres más? ¿A María o a mí? Ay, os quiero a los dos igual. No. Esto es una especie de comparación. Donde salen los dos empatados, pero es una comparación. A ver, voy a pensar a María, a Juan. No, os quiero a los dos lo mismo. No, no. Olvídate del otro hermano. Si la niña te dice a quién quieres más, céntrate en ella. Y olvídate del hermano. Te quiero desde que estabas en mi barriga. Cuando saliste de mi barriguita y te vi esa carita, ahí la naricita que tenías. Anda, que lloraste al principio y no querías mamar. Pero luego ya sí, después de un rato. Y me acuerdo cuando, jo, cómo me gustaba que hicieras y le das ese amor que te está pidiendo. Pero también cuando los niños nos dicen, ojalá no tuviera hermanos, ojalá mi hermana se muriera, pues hay que dejarles que lo digan. Porque es la manera de procesar la dificultad que tienen de compartir su espacio vital con estas personas que a veces son rivales. Normalmente no todo el rato. En la mayoría de las relaciones fraternales hay momentos de rivalidad total y momentos de piña, de compartir, de unión. Y nosotros siempre decimos en Relájate y Educa que les permitas vivir una fantasía de hijos únicos. Pero que te la cuenten en privado, sin que los hermanos lo estén oyendo. ¡Oye a mis hermanos, ojalá no hubieran nacido! Esta noche quiero hablar a solas contigo de eso. Y a solas, por la noche, le preguntas Oye, que a veces preferirías no tener hermanos, ¿verdad? Pues sí, porque no sé qué, porque no sé cuál. Claro, y te gustaría estar conmigo todo el rato. ¿A que te gustaría que fuéramos al cole juntos? Y si nos sentamos en la misma silla y empiezas a exagerar una fantasía de unión para que viva en la fantasía lo que no puede tener en la realidad. Pero es bueno que expresen esas dificultades que tienen para convivir con los hermanos. Y también hay que establecer pautas de relación. Hay que decir que hay determinadas cosas que no se permiten. Y hay que estar muy firmes. Porque a veces, cuando hay un ambiente en casa de mucha pelea entre los hermanos, muchas veces intervenimos muy tarde, ¿no? Se dicen una cosa, se dicen otra cosa, se dicen otra cosa, se dicen otra cosa. Y a lo mejor tenemos que intervenir en la primera. Tenemos que marcar líneas rojas. Esto no lo toleramos en casa. Así que os quiero en silencio a los dos. Y mucha conexión con cada uno de ellos de manera independiente. Que ellos sepan que te tienen de manera individual. Y otra cosa que a mí me gusta hacer es, cuando hay un momento bonito entre los hermanos, en ese momento no digo nada, pero después, para no romper el momento bonito, pero después, en otro momento, sí me gusta señalarlo, sí me gusta decir que menos lo habéis pasado hoy jugando al fútbol. Por ejemplo. Estoy buscando otra pregunta. Aquí hay una madre que nos cuenta que su hijo de 13 años que no se esfuerza al estudiar y que no está motivado en el colegio. Ella piensa que a lo mejor le debería cambiar de colegio porque le preocupa que se deprima. Bueno, no sé si lo has hablado con él. Yo creo que con los niños de 13 años ya tenéis que poder hablar. Porque tal vez no está motivado en el colegio, pero tiene unos amigos increíbles. O a lo mejor puede ir a visitar otros colegios, a ver si le gustan más o le gustan menos. Y hablar con la directora, con los profesores, incluso probar alguna clase en algunos colegios lo permiten. Pero yo creo que aquí lo que tenéis que hacer es tener una conversación con él para ver qué es lo que él quiere. También os diré que hay muchos niños que están desmotivados en el colegio, pero esto no necesariamente les lleva a la depresión. Pero yo creo que si tienes esa intuición y aquí en Relájate y Educa damos muchísimo, muchísimo peso a vuestras intuiciones porque estáis ahí con los niños y los conocéis y hay un vínculo fuerte con ellos, pues que a esta intuición la tenemos que escuchar, tenemos que darle un espacio. Y cómo descubrimos si estás equivocada o no estás equivocada con esto. Háblalo con tu hijo. ¿Qué opina él? ¿Cómo está? ¿Qué le supondría cambiar de colegio? ¿Lo prefiere? ¿No lo prefiere? ¿Lo está deseando? ¿No lo está deseando? Y no tengáis miedo para hacer estos cambios. La gente está cambiando constantemente de colegio, de ciudad, de país, de familia. Hay gente que se separa y luego de pronto aparece otra persona nueva en su vida. A veces otros medio hermanos nuevos en su vida. No hay por qué tener miedo al cambio. Lo que creo es que hay que hablar con este chaval para ver qué es lo que quiere. Aquí nos cuenta que una mamá que tiene un niño de 9 años y que cuando le molestan en la escuela no dice nada hasta que explota. Y al final terminó dando una bocetada al niño que le había molestado. Y me pregunta la madre, ¿se encuentra en una etapa de cambio? Lo que antes era muy fácil que hiciera, ahora hay que pedírselo muchas veces. Bueno, yo distingo tres momentos de cambio fuerte en los niños. El de los 2-3 años, los terribles 2, los terrible 2s, que es un momento de separación. La adolescencia, que es otro momento importante de separación. Y ya, aunque lo gestionamos mal y no la conocemos bien, pero sabéis a qué me refiero. También tenemos un curso sobre adolescencia en Relájate y Educa, se llama Adolescentes. Y por último hay una edad de la que no se suele hablar, que son precisamente los 9 años. Hay quien la llama el Rubicón, que es una edad dura porque nos damos cuenta de que somos mortales, de que somos finitos y nuestros padres también. Nuestros padres antes eran todopoderosos, eran los dioses del Olimpo, y ahora resulta que son mortales y que no son ni tan todopoderosos, ni van a estar aquí para siempre, ni lo hacen todo bien, ni van a resolver todos mis problemas. Y sí es verdad que es una etapa donde hay niños que hablan del suicidio, piensan en la muerte, les da muchísimo miedo que sus padres se mueran. Yo recuerdo a esa edad llorar y llorar por la noche desconsolada, imaginando que mi madre se podía morir, lo pasaba fatal. Y lo que tenemos que hacer aquí es estar muy presentes con ellos, acompañarles hasta que se pase, porque se pasa. A veces se pasa en dos meses, a veces se pasa en un año, pero hay que estar ahí con ellos, sosteniendo y acompañando hasta que se pase esta fase, que puede ser en algunos niños muy intensa. Algunos se cierran en su casita de caracol y otros muestran agresividad, confrontación, mucha necesidad de bronca. Y presencia, presencia, contención, acompañamiento. Cuando hay situaciones en el colegio o situaciones sociales que los niños no saben cómo manejar, lo que nosotros os recomendamos es que utilicéis muñecos para hacer un teatrillo y que en este teatrillo estén los personajes protagonistas, tu hijo y el niño que le molesta, y que interactúen como han interactuado en el colegio y que después se busquen otras maneras de haber resuelto el problema. El diálogo lo puedes poner tú, pero lo mejor es que lo ponga tu hijo y que sea él quien tenga las soluciones para este problema. Y también se puede hacer una práctica entre vosotros. Tú eres el otro niño y él es él. Y luego al revés, tú eres tu hijo y él es el otro niño. Reproducís la situación y a ver de qué otra manera podríamos haber actuado. ¿Por qué? Porque en el momento de la dificultad, nuestro hijo actúa, igual que nosotros, muchas veces de manera impulsiva. Aunque se lo guarde, se lo guarde, hay un momento en el que no se lo puede guardar más y actúa impulsivamente. Pero si hemos entrenado otras modalidades de actuación, cuando llega la situación difícil, no tenemos que inventarnos cómo actuar, porque ya tenemos el entrenamiento. También me parece que una práctica bonita sería sentarse, pero esto ya sé que no suele ocurrir en los colegios, con la profe y con el otro niño, y a lo mejor los padres, para explicar cómo se ha sentido él en ese momento. Bueno, aquí nos hablan de una niña de 5 años con varios hermanos y que se bloquea cuando las cosas no son como ella quiere, pero ya he hablado antes un poco de los bloqueos. Le preocupa a la madre que miente cuando sabe que ha hecho algo mal. ¿Cómo explicarle que no debe mentir? Mirad, yo voy a repetir algo que repito varias veces sobre la mentira y que estoy segura de que es algo con lo que muchos no vais a estar de acuerdo, pero la verdad es que no lo puedo ver de otra manera. Demonizamos muchísimo la mentira, pero la realidad es que todos mentimos. No conozco a nadie que no mienta. Te encuentras con un amigo que ha estado enfermo y le ves mal y le dices, ¡jo, qué bien te veo! Te veo fenomenal. O con alguien que acaba de salir de la peluquería y no te gusta el corte de pelo o lo que le han hecho. ¡Hala, qué guapa estás! Mentimos en la declaración de Hacienda, mentimos cuando nos preguntan a nosotros ¿qué tal estás? Y a lo mejor estamos fatal, acabamos de tener una discusión con nuestra pareja o nos duele muchísimo la espalda. ¡Ay, muy bien! Muchas gracias, estoy fenomenal. Estamos todos fenomenal. Todos mentimos por varias razones. Para que nuestra privacidad se respete. Mentimos, pues lo de Hacienda, los impuestos, para tener más dinero. Mentimos para no ofender a la otra persona, para que la persona que está ante nosotros se sienta bien. Tenemos que comprender que la mentira muchas veces forma parte. de nuestra manera de relacionarnos y que a lo mejor hay aspectos sociales que funcionan mejor porque no somos todos los ratos sinceros. ¡Buf! ¡Te veo fatal! ¡Uy! ¡Qué mal te han dejado el pelo! ¡Uy! ¡Yo me encuentro horrible! Estoy... ¡Uf! ¡Me encuentro fatal! La espalda he discutido con mi marido, mi hijo, no sé qué. Y muchas veces decimos ¡No! ¡Estamos muy bien! Entonces, hay que entender que la mentira a veces nos ayuda a que las relaciones sociales funcionen mejor o a preservar algunos espacios que son nuestros. ¿Por qué mienten nuestros hijos? Nuestros hijos pueden mentir por varias cosas. Un adolescente muchas veces miente para hacer cosas que sabe que tú no le vas a dejar o para que su intimidad también se respete, para tener un espacio de intimidad. Pero muchísimos niños en todas las edades mienten por miedo porque no quiero que me regañes. O por cobardía no soy tan valiente. Decir la verdad exige una gran valentía. En el trabajo, muchísimos lo sabemos. En nuestra acción laboral metes la pata e intentas que nadie se entere. Si lo puedo esconder, lo escondo. ¿Por qué? Porque si lo muestro las consecuencias no sé cuáles van a ser. Y exige una valentía que no todos tenemos. Entonces, vamos a entender por qué miente una niña de 5 años. Una niña de 5 años miente porque quiere que sus padres la sigan queriendo. Y si te cuento la verdad y lo he hecho mal y me he dado cuenta ahora de que lo he hecho mal, si te lo digo, me vas a dejar de querer. Yo sé que tú la vas a seguir queriendo, pero ella en su cabecita tiene que hacerlo todo bien para ti. Porque es la manera de que tú le devuelvas esa mirada que le da valor. Y cuando hace algo mal, nuestra mirada le quita valor. Y necesitan esa mirada que aporta valor. Mis padres vivían en casas separadas y mi padre se casó con otra mujer. Y una vez yo rompí una pieza de porcelana. Y la volví a colocar. Y no se lo dije a nadie cuando estaba en casa de mi padre. Porque tenía miedo. Si me hubiera ocurrido en casa de mi madre, pues se lo habría dicho porque ahí no tenía miedo. Pero es inseguridad muchísimas veces lo que nos lleva a mentir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En lugar de centrarnos en la mentira, centrémonos en la actuación. Y ayudémosles a que se comporten mejor. Porque muchas veces sabemos qué han hecho. Sabemos lo que han hecho mal. Sabemos quién ha sido. Y les decimos, ¿quién ha tirado el rollo de papel higiénico en el váter? Pero si sabes que ha sido tu hija, ¿por qué se lo preguntas? Enséñale que al rollo de papel higiénico no le gusta nada estar en el váter porque no le gusta nada mojarse. Cuando está todo entero. ¿Quién ha pintado la pared? Yo no he sido. Pero, ¿cómo que no? Dime quién ha pintado la pared. Pero si sabes que ha sido él, ¿por qué le pones en esa situación? Se está protegiendo. ¿Tiene miedo? Entonces, yo os aconsejo que os olvidéis de la verdad, la mentira y les ayudéis, les enseñéis a no pintar en la pared, a no tirar el rollo en el váter. Y las veces que os digan la verdad, darles la enhorabuena porque exige mucha valentía y es muy difícil. Y eso de enseñarles a los niños que no deben mentir cuando a su alrededor los adultos mentimos constantemente, alguien te llama para salir. Tú no quieres, no te apetece. Y les dice, ¡ay, no puedo! Estoy súper liada. Y ahí tienes al niño escuchándote cuando estás en pijama leyendo un libro. Entonces, es verdad que ojalá estemos en una sociedad donde no mintamos pero todos mentimos. Hay que entender el porqué y yo creo que hay que ser benevolente y dar un buen ejemplo de honestidad. Aquí me habláis de colaborar en casa con adolescentes y... Bueno, Erika nos hace tres preguntas. Vamos a responderte la primera, Erika. Y luego hablo de tecnología que varios me habéis preguntado sobre tecnología. Tareas del hogar y adolescencia. Primero, tenemos que comprender a la persona. El cerebro del adolescente y esto lo vemos en detalle en el curso Adolescentes de Relájate y Educa. El cerebro del adolescente no quiere hacer esfuerzos. No es tu adolescente. Es su cerebro. Igual que el mío cuando tenía 15, 16, 17 años. No quiere hacer esfuerzos. Es su cabeza. Solo quiere recompensa, recompensa fácil. Pasárselo bien o algo que le haga sentir bien. Entonces, esto lo tenemos que entender. El otro día hablaba con una madre y me decía que el niño había puesto algo en el cubo de basura sin bolsa. No se había dado cuenta de que no tenía bolsa. Y la madre le dijo que lo limpiara. Y él no quería y tuvieron un conflicto. Y la madre me decía pero si es que es una chorrada, si es que lo va a limpiar en medio minuto. No cuesta nada. Y yo le dije ahí te equivocas. A él sí le cuesta. Le cuesta un mundo porque no obtiene ninguna recompensa y es un esfuerzo. Para ese adolescente es un gran esfuerzo limpiar el cubo de basura. Para ti no, pero para el adolescente sí. Cuando esta persona tenga 25 años ya no le va a retar un esfuerzo. Esta perspectiva la tenemos que mantener. Entonces, ¿cómo conseguimos que los adolescentes participen en las tareas domésticas? No hay que pedirles ayuda. Oye, ¿me ayudas a esto? Ahí por favor hace... No. No suele funcionar. Qué pereza. Estoy haciendo deberes. Estoy jugando a videojuegos. Qué pesada es mi madre. No puedo. No quiero. En cambio, es mucho más fácil si hay una serie de tareas que están estipuladas. ¿Qué tienen que hacer? ¿A qué hora lo hacen? ¿De qué manera esperas que lo hagan? Porque yo puedo decir tienes que recoger tu habitación los martes porque los martes por la tarde se pasa al aspirador en este cuarto. pero ¿qué significa recoger la habitación? Tienes que ser muy específico. Quiero que la ropa sucia esté en el cesto, que no haya ropa en el suelo, que la cama esté hecha y que las cosas que están en tu mesa estén ordenadas. Por ejemplo, que es distinto a recoger tu habitación porque a lo mejor recoger la habitación es coger toda la ropa, la sucia y la limpia y meterla en el armario. ¡Bum! Y a lo mejor tú decides que eso no es aceptable y que tiene que ser otro tipo de orden. Tienes que ser muy específico y quiero que la habitación esté ordenada los martes y los viernes a las 2 de la tarde y el resto de la semana me da igual cómo esté. Y si la habitación está hecha una leonera los otros días tú no puedes decir nada. Tienes que admitir que vuestro pacto es martes y viernes a las 2 de la tarde y el resto de los días que esté como esté por esos dos días que esté bien. A lo mejor les puedes ayudar ¿cómo? Estando presente. Si quieren que estés presente a lo mejor podéis hacerlo con música a lo mejor podéis hacerlo escuchando un partido de fútbol en la radio si es que hay partido y si es algo que le gusta a lo mejor le puedes contar alguna historia de algún tema que le esté interesando ahora o a lo mejor le puedes decir lo hacemos ahora en 15 minutos juntos y así jugamos una partida de videojuegos después uniendo el esfuerzo con algo de conexión contigo. Si se dejan porque hay muchos adolescentes que en esa edad lo que necesitan es separarse de ti y estar solos pero en lugar de pedir ayuda de una manera vaga y general lo mejor es tener una estructura muy clara que vosotros comprendáis y que los adolescentes también. Vamos a hablar de dispositivos electrónicos que es algo que siempre me preguntáis ¿qué hacemos con los aparatos? Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos sean capaces de regularse ellos ante la tecnología. sabes que tienes una hora sabes que tienes que apagar ¿por qué no apagas? ¿por qué no eres capaz de apagar? porque siempre la hora se convierte en una hora y media y yo quisiera que tú te hicieras la misma pregunta ¿por qué pasas más tiempo delante del móvil de lo que quisieras? ¿por qué consultas el móvil cada tres minutos para ver si hay algo nuevo en Instagram un correo electrónico del trabajo algún mensaje de Whatsapp? ¿eres tú capaz de controlar tu uso con el móvil? muy poca gente es capaz probablemente tú tampoco ¿cómo vamos a exigirle a un cerebro de un niño de 6 años de 8 años de 12 años de 17 años que tengan esa capacidad si nosotros que somos adultos no la tenemos y además somos adultos que hemos tenido una etapa de nuestra vida en una sociedad que no era tan tecnológica entonces ¿qué hacemos aquí? lo primero mi recomendación siempre la tecnología no es barra libre no hay barra libre de tecnología no es aquí tienes el teléfono o aquí está la tele en casa enciéndela cuando quieras no el teléfono se usa en unos horarios concretos una duración determinada determinados días a la semana y con un contenido que tú supervisas igual que la televisión igual que el ipad igual que el ordenador los aparatos no duermen nunca en el dormitorio de los niños esto es súper importante sabemos que nuestros hijos sobre todo los adolescentes están durmiendo menos de lo que necesitan dormir y nos preocupamos mucho por la comida pero yo creo que lo más importante probablemente sea el sueño entonces los aparatos tienen que dormir contigo o si no quieres que vayan a tu dormitorio como en mi caso que yo no quiero que estén en mi dormitorio pues buscáis otro sitio pero nunca duermen en el dormitorio de los niños ni el ordenador ni el ipad nada y mi mejor recomendación una aplicación una aplicación que gestione el tiempo que pasan delante de las tecnologías el contenido que pueden ver en qué franja horaria lo pueden utilizar porque si son ellos los que tienen que apagar no van a ser capaces de hacerlo y si eres tú quien todos los días tiene que estar recordando que hay que apagar ya va a ser una fuente de conflictos que va a minar mucho vuestra relación y hay algunas aplicaciones estupendas que cuando ha pasado el tiempo acordado o que vosotros los adultos habéis decidido ¡plink! eso se cierra a las 8 de la tarde el teléfono está apagado es que no lo pueden encender después de 45 minutos de videojuegos ¡pink! ese videojuego se apaga y ya no puede haber más videojuegos y hay aplicaciones para menores la más conocida es Family Link que es de Google y es gratuita pero también hay aplicaciones para adultos yo conozco bien una que se llama Freedom pero hay muchas más para que los adultos también tengamos esa posibilidad en el ordenador o en el celular por ejemplo si necesitas un trabajo de mucha concentración hay aplicaciones que no te dejan leer el periódico consultar el correo electrónico tener los navegadores abiertos no puedes durante dos horas o el tiempo que tú decidas no puedes entonces una estructura muy clara con respecto a las tecnologías y si vosotros veis que es fuente de conflicto el recordarles que tienen que apagar y no se respeta la estructura usad estas aplicaciones a ver comida vamos a ver qué pasa con las comidas fíjate en este caso es una mamá con mellizos de dos años y medio pero tiene algunos me gusta y esta mamá dice que sus hijos son tercos y consiguen no comer lo que no quieren fíjate que pasamos por varias etapas en el gusto y hay veces que rechazamos alimentos porque creemos que pueden ser venenosos aquí tenemos al ser humano al mamífero ancestral de hace mucho que tiene que cuidarse y tiene que sobrevivir entonces hay cosas que el cerebro piensa esto a lo mejor me mata mejor no me lo como mis criterios coinciden con los de muchos expertos uno nunca obligues a nadie a comer algo que rechaza dos ofrece siempre 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 comida sana en la mesa pero ofrece no obligues a comer una de las cosas que nosotros hacíamos era y bueno mis hijos ya son más mayores pero lo seguimos haciendo es poner toda la comida en la mesa toda a la vez el primero si tenéis primero y segundo nosotros muchas veces comemos plato único pero otras veces hay varias cosas todo a la vez en la mesa siempre comida sana y de esa comida sana cada uno se sirve lo que quiere os voy a contar lo que había hoy de cena en la mesa había un risotto con calabacín y puerro había lentejas que a los niños no les gustan mucho y a mi marido y a mí nos encantan y había un poco de alcachofas un resto de ayer y las tres cosas estaban simultáneamente en la mesa y cada uno pues se ha servido lo que ha querido hemos repartido las alcachofas alguien no ha comido arroz alguien no ha comido lentejas alguien ha comido de todo y así es no hay que convencerles para que coman ciertos alimentos hay que ofrecer los alimentos de manera constante para cuando sean mayores consideren que lo natural es tener siempre el plato de verdura o el plato de cereal integral o el plato de legumbre no el plato no solo el plato de pasta con tomate sino que para ellos sea algo que está muy interiorizado aunque ellos no lo comieran lo veían todos los días todos los días todos los días algunos recursos que me han funcionado a mí cuando mi hijo de dos años dejó de comer fruta y verdura solo comía plátanos pues lo primero que empezó a comer después de eso fueron germinados de lentejas que hacíamos en casa y la única trampa que hicimos fue llamar las golosinas a los germinados de lentejas le gustaban les iremos gustando y los hacíamos muchísimo segundo truco hortalizas crudas porque la verdura cocinada tiene una textura que muchos niños rechazan zanahoria coliflor pimiento dulce pimiento rojo pimiento amarillo puerro sorprendentemente cuando yo estoy cortando puerro siempre viene alguien a robarse unos trocitos apio cuando cuando lo ofrecíamos no en casa lo ofrecíamos a la salida del cole salen con hambre y es lo único que hay un tupper con hortalizas crudas estamos en el coche y es lo único que hay estamos en el parque en la merienda y es lo único que hay hortalizas crudas entonces si no lo comen en casa a lo mejor entre horas se animan otra cosa que a mí me ayudó que cocinaran conmigo cuando mi hijo dejó de comer verdura un día corté un calabacín en láminas muy finas y lo cocinó él con una silla apoyada contra la cocina el respaldo apoyado y él ahí de pie a la plancha sin aceite y lo comió lo cocinó él y lo comió entonces ya nos dimos cuenta de que podía empezar a comer calabacín y la otra cosa hice más pruebas que no funcionaron guisantes como pelotitas vamos a meter un gol se divertía los quería comer y le daban arcadas nada le dije que no los comiera zanahorias cortadas y fritas como patatas fritas las quería comer eran zanahorias naranjas le daban arcadas le dije que no lo comiera estaba haciendo un esfuerzo el cuerpo lo estaba rechazando pero hubo algo que sí que nos funcionó muy bien lo he contado aquí varias veces por si os funciona un día había en la mesa brócoli al vapor que no mancha solo el brócoli al vapor y además a mí me gusta y había varias cosas en la mesa como os digo yo lo saco toda la vez y le dije mira a ver qué quieres comer lo que tú quieras pero brócoli no brócoli ni se te ocurra comer porque imagínate comes brócoli y te empiezan a salir ramas por las orejas por la nariz por los lagrimales no, no lo que quieras y entonces se le extendía la mano para coger un poquito de brócoli y yo no, no brócoli no, no lo cojas no, no imagínate que te conviertes en árbol y así es como lo empezó a comer pero lo comíamos siempre con este escándalo con este juego y él se lo pasaba pipa y lo aceptaba no era como los guisantes o las zanahorias que su cuerpo lo rechazaba el brócoli le gustaba y se lo comía muy bien y lo que os recomiendo es aparte de que no los obliguéis nunca que tengáis confianza que la vida es muy larga y que ya irán introduciendo nuevos alimentos que hay muchas etapas y muchas fases para introducir alimentos para después volver a rechazarlos para después volver a introducirlos aquí nos habla Noelia de un niño de 6 años que dice que es muy tímido que si se encuentra con un compañero de clase por la calle se esconde entre sus piernas que no habla con desconocidos que no quiere acudir a actividades en las que no estén sus amigos ¿qué podemos hacer? lo primero no decirle nunca que sea tímido porque no queremos etiquetar a nadie lo que sí podemos hacer es decirle madre mía veo que cuando vemos a tus amigos últimamente tienes muchas ganas de esconderte y después otra de las porque el últimamente es la clave aquí la clave es que lo que te ocurre no es permanente no es inherente a ti es algo que viene pero en otro momento puede no estar y eso es muy importante una de las cosas que nosotros hemos hecho con nuestros hijos para superar estos obstáculos en la vida pero con mucha paciencia que solo tiene 6 años no hay ninguna prisa es proponer pequeños retos a ver si hoy nos encontramos con un amiguito y solo hay que decirle hola vamos, vamos a ver si lo conseguimos como si fuera algo divertido excitante y si no lo consigue anda hoy no lo hemos conseguido han vuelto a venir las ganas de esconderse mañana lo volvemos a intentar ¿qué te parece? hoy vamos a ir a la panadería ¿tú crees que te vas a atrever a darle el dinero a la panadera? ¿te animas? a ver si lo consigues y son pequeños retos pequeños retos y si no lo consiguen no pasa nada esto es importantísimo cero presión porque cuanta más presión tengas más bola más grande se les va a hacer la dificultad vamos a seguir con las preguntas perdón aquí nos dice aquí hay aquí una pregunta que es muy interesante porque nos dice que en las familias haya tres o cuatro límites inamovibles que comparas con murallas esta soy yo me gustaría que pusieras algún ejemplo para familias con hijos adolescentes ¿prohibido beber o fumar sería uno? bueno esto no está en tu mano te pueden decir que no beben o no fuman pero si quieren beber o fumar lo van a hacer sin que tú les veas ojalá pudiéramos decirles no puedes beber y fumar pero en el momento en el que hay alguien que les va a dar el tabaco y el alcohol o les va a vender el tabaco y el alcohol tú y yo ya no podemos hacer nada nada excepto todo el trabajo que hayamos hecho antes esto también lo trabajamos en el curso de adolescentes el trabajo que se puede hacer para que sean ellos los que decidan que eso es algo que no les interesa o que no va con ellos y para eso hay que educar mucho con valores y dar un buen ejemplo fijaos que una de las cosas que a mí me yo he vivido mucho en el extranjero y cuando nos fuimos a Estados Unidos ya de adultos con familia y después estuvimos en Londres y después estuvimos en Italia pues una de las cosas que me sorprendió mucho es ver como en España los adultos con los niños delante siempre estamos con una cerveza en la mano en otros países no en Estados Unidos vas en el parque en Inglaterra estás con un té en Italia no sé muy bien con qué con un plato de pasta a lo mejor pero en España estamos con una cerveza en la mano vamos al parque y mientras los niños juegan los padres estamos en la terracita con la cerveza si hacemos un picnic con la cerveza si salimos con amigos a algún sitio nadie pide agua o una bebida sin alcohol todos piden vino o cerveza la presencia del alcohol en España es brutal incluso delante de los niños y yo pues no había sido consciente hasta que no salía al extranjero y me di cuenta de lo normalizado que está el alcohol tu hijo juega al fútbol y ahí están los papás y las mamás tomándose una cervecita después a la salida es que nadie pide algo que no sea alcohólico y bueno yo creo que este es un mensaje que se educa en la familia pero sobre todo con nuestro ejemplo el ocio no tiene por qué llevar consigo el consumo de alcohol o de drogas ¿cuáles son los límites que yo vería inamovibles en adolescentes? pues el uso correcto de las tecnologías el tener unos horarios saludables el tener cierta participación en las dinámicas familiares el tener participación en las tareas familiares y el tener responsabilidades como el colegio u otro tipo de formación a partir de los 16 años o el trabajo hacer algo no estar tirado en el sofá y relacionarse mínimamente con el resto de miembros de la familia con respecto al alcohol y al tabaco pues mira yo lo que pienso es que todos nuestros hijos en algún momento van a probar el uno el otro o ambos y a lo mejor cosas mucho más fuertes probablemente pero ojalá hayamos hecho muy buen trabajo en los años anteriores y lo que hagan sea probarlo y no se destroce en la vida por hacerlo de manera que estos límites inamovibles tienen que ser cosas que tú puedas controlar pero lo que tus hijos hacen fuera de tu casa tú no lo puedes controlar y que beban o que fuman pues desgraciadamente me temo que tenemos que confiar en que no se les va a destrozar la vida estoy buscando más mensajes con más me gusta nos dice Isabel que tiene un niño de 5 años y que se hace pis de nuevo durante el día entiendo que antes no se lo hacía y ahora sí y me pregunta esta madre si es porque están muy enfocados en el juego o si es algún tipo de regresión y cómo los acompañamos mejor Isabel desgraciadamente me cuesta mucho responderte a esta pregunta porque no lo sé no sé cuál es el caso de tu hijo si antes no se hacía pis y ahora sí probablemente no sea porque están enfrascados en el juego porque antes también estaban enfrascados en el juego y en cambio iban al baño que eso es lo que deduzco de tu correo es posible que haya habido una regresión si ha habido una regresión habría que preguntarse por qué un cambio de casa algo pasa en el colegio un cambio de colegio ha nacido un hermano si ha muerto alguien de la familia si ha muerto un perro ha pasado algo en vuestro entorno si ha pasado algo es muy habitual es muy común que los niños pues tengan estas conductas regresivas y qué hay que hacer acompañarles darles muchísimo cariño y que no importe nada que se hayan hecho pis esto es lo más importante estar con ellos hasta que poco a poco vayan recuperando su centro pero como no no tenemos mucha información es un poco difícil averiguar cómo ayudarles porque si es por una muerte habrá que trabajar de una manera si es por el nacimiento de un hermano habrá que trabajar de otra manera si es por un cambio en la familia habrá que trabajar de otra manera si es por un conflicto en el colegio habrá que trabajar de otra manera Paula nos dice que tiene una niña de casi 7 años y que tiene curiosidad por las partes íntimas los besos y la madre le ha dicho que no le gusta que se dé besos en la boca con amigos o con primos que es algo de adultos y a la mamá le molesta este despertar sexual ha leído algún libro sobre las partes íntimas y sobre cómo llegan los bebés al mundo pero en vez de calmar esas ganas de saber parece que lo potencia ayuda por favor te sigo hace años pero es la primera vez que comento aquí nos dice algo Paula que es importante y es que a ella le molesta le incomoda que su hija tenga este interés por la actividad sexual pero me imagino Paula que si tu hija en lugar de preguntarte por la vulva por el pene por cómo nacen los niños estuviera preguntando por el aparato auditivo por la nariz o por las articulaciones no tendrías ningún problema y buscarías información para dársela aquí el problema no lo tiene la niña el problema lo tenemos los adultos que en cuanto vemos que empiezan a tocar este tema no sabemos muy bien qué hacer y nos da miedo ¿por qué nos da miedo? ¿por qué nos da miedo que nuestra hija quiera entender cómo funciona su cuerpo cómo funciona su deseo cómo funcionan los genitales por qué los adultos tienen estas conductas sexuales cómo se hacen los niños ¿qué es lo que nos da miedo? nos da miedo que tengan demasiadas relaciones sexuales en el futuro que tengan malas relaciones sexuales que tengan placer que tengan deseo ¿qué es lo que nos da miedo? esa es la pregunta clave aquí porque yo Paula la verdad es que no veo nada raro en lo que me cuentas de tu hija la clave nos la estás dando tú a ti te incomoda eres tú la que tiene que trabajar esa incomodidad y además nos dices en lugar de calmar las ganas de saber aumentan pero es que en los otros en muchos otros escenarios de la vida lo que queremos es que nuestros hijos tengan hambre de saber que sean curiosos que sean estudiosos que sean ávidos que quieran investigar pero de pronto hay un tema en el que uy pero en esto no en todo lo demás sí pero en esto no y es un tema muy íntimo muy personal que está muy bien que ellos conozcan entonces ¿qué haría yo en este caso? responder todas sus preguntas todas todas sin ningún problema como le has dicho no los besos son de mayores los besos en la boca fenomenal ahí ella te está preguntando y tú se lo estás diciendo yo añadiría algo y ¿sabes qué? que cuando alguien te gusta mucho es muy bonito es muy bonito besas en la boca ya verás cuando seas mayor y llegue tu momento tú lo vas a sentir lo bonito que es pero a los niños no os toca no es tu momento todavía te tienes que hacer mayor ¿por qué esto es educación sexual? entonces la pregunta es ¿por qué a mí el adulto me incomoda que mi hija tenga curiosidad por las relaciones sexuales por su cuerpo por algo tan íntimo y tan humano y tan natural como es ver pues de qué está hecha y este tipo de de comunicación que se da entre los adultos entonces a lo mejor tenéis que leer algún libro más y sobre todo no esperar que la niña tenga menos interés en saber porque además os voy a decir algo esto es muy importante que lo sepáis y no es una opinión es algo que sabemos que es así cuanta más información sexual tienen nuestros hijos mejores decisiones toman en el futuro esto es súper importante cuanta más información les doy mejores decisiones van a tomar pero decisiones sobre la vida sexual no sobre los preservativos y los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual no sobre toda la vida sexual sobre la intimidad que se comparte sobre el afecto que debería estar presente algo más que presente en el entramado de sexualidad y afecto que debería estar si constituir nuestra vida sexual cuanta más información completa les demos sobre las relaciones la intimidad el afecto mejores decisiones van a tomar sobre el consentimiento sobre el placer sobre la maravilla de poder sentir placer esto me gusta esto no me gusta esto lo quiero hacer esto no lo quiero hacer no, mira lo que me está sugiriendo no me interesa o no no quiero estar contigo y además os digo algo el el vuestros hijos van a consumir muchísimo contenido que no es apropiado para su edad cuanto más habléis de los intercambios íntimos de todo tipo entre las personas más capaces van a ser ellos de ver esto es adecuado y esto no es adecuado esto es apropiado y esto no es apropiado esto que estoy viendo no me gusta esto sí me gusta yo no voy a pasar por ahí y no os estoy hablando de grandes actos sexuales os estoy hablando de pequeños intercambios que están en TikTok en Youtube en la publicidad constantemente así que Paula lo que me cuentas de tu hija es perfectamente normal pero adelante con su curiosidad respóndele y piensa soy yo la que no ha tenido una educación sexual y por eso me resulta tan difícil abordar este tema con mi hija siempre os decimos en relájate y educa la transformación empieza en ti siempre siempre somos los adultos los que tenemos que cambiar el cambio empieza en nosotros de hecho nos han mandado hoy un mensaje tan bonito de una alumna a ver si la tengo por aquí me gustaría leeros la primera línea es una alumna de nuestro curso de 24 semanas y dice así he de decirte Amaya que todo es una pasada el curso los consejos las herramientas el poder compartir con otras personas la situación que estamos viviendo en fin a coger una mano amiga que nos acompañe en el camino de la crianza estoy encantada y nos dice y me felicito por haber tomado la decisión de recibir ayuda y mirad lo que nos dice después antes del curso cada día cada día cada día eran gritos peleas mal humor desgana y así no podíamos seguir yo creía que el motivo de todo era mi hija y luego nos dice pero no no es ella entonces aquí es lo mismo el problema no lo tiene tu hija o la dificultad la dificultad Paula es tuya así que yo creo que aquí el trabajo lo tienes que hacer tú qué bien que tu hija tenga esa curiosidad respóndele a todo es una gran oportunidad para responderle desde tus valores para poder decirle lo que le has dicho yo no quiero que tú te beses con niños ya te tocará cuando seas mayor y te va a encantar pero no es para niños que le crees entornos seguros para que ella sepa lo que es aceptable y lo que no es aceptable lo que es apropiado y lo que no es apropiado pero que se lo muestres como algo bonito placentero para cuando le toque a ella que sepa decir que no cuando es algo que no le apetece que sepa que ahí tiene que haber un afecto una intimidad algo que le guste de manera que cambia el chip que es algo que os pido muchas veces cambia el chip la niña está perfecta tú tienes que quitarte ese miedo que tienes averigua de dónde viene viene de tu propia educación sexual vamos a ver blanca nos dice mi problema es que no paran de chillar a cada momento no se puede hablar en casa con ellos si no son chillidos tanto por la parte de ellos como la mía y el peque de cuatro años cuando no consigue lo que quiere blanca nos imaginamos tu casa y veo que es un pues eso es muy intensa no me extraña no me extraña que quieras poner remedio lo primero que tienes que hacer es dejar de gritar tú os anuncio que a finales de este mes vamos a hacer un reto de cinco días para dejar de gritar en casa es para los adultos no para los niños porque yo trabajo con adultos y como os he dicho el cambio le empieza siempre en nosotros en los adultos lo voy a publicar os voy a mandar correos electrónicos si tengo vuestra dirección es gratuito dura cinco días lo he hecho muchísimas veces creo que esta es la decimoprimera edición pero he perdido un poco la cuenta y siempre es un éxito a ver si esto os ayuda a blanca y las personas que le habéis puesto un me gusta a este correo lo primero es que seas tú la que reduzca la tensión en casa vosotros entendéis que hay cultura una cultura en los entornos laborales ¿no? entendéis que hay una cultura en 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 determinadas regiones y entendéis que hay una cultura en nuestras casas que nosotros establecemos una cultura establecemos el tono que hay en la familia lo establece el adulto y somos nosotros quienes tenemos que proyectar serenidad templanza armonía somos nosotros los que tenemos que proyectar buen rollo sonrisa afecto porque el grito muchas veces es crispación tensión en adultos porque los niños a veces gritan porque hay muchos hermanos por ahí y necesito que me oigan no es porque esté enfadado ni tenso o porque todavía no modulo bien mi voz pero si los adultos estamos con esta tensión es muy difícil que los niños no la tengan porque lo absorben lo absorben todo no somos seres individuales es verdad que estamos en un momento cultural súper individual pero yo creo que primero viene el grupo y después el individuo estamos interconectados todos son relaciones somos consecuencia de nuestras relaciones si las relaciones son con esta tensión si yo proyecto esta tensión los niños van a estar tensos si yo proyecto serenidad los niños van a responder con más serenidad ahora bien algunos trucos que a lo mejor te ayudan antes de entrar en casa chicos las voces de dentro de casa las voces suaves las tenemos a ver si las tengo yo que a mí a veces se me olvida a ver sí creo que esta es mi voz suave de estar en casa y cuando salgáis a la calle chicos ya podemos tener las voces de la calle ya podemos gritar y hacer lo que queramos o cuando alguien grita no porque esté enfadado sino porque habla alto uy donde está el botón de hablar más bajito le tocas el ombligo en la oreja ah no es en el ombligo a ver clink clink y le bajas el volumen y a ver si así ayuda bueno y ya tenemos que despedirnos porque nos hemos pasado un poquito de la hora son ya las 15 y no quiero reteneros mucho tiempo sabéis que este directo lo vamos a dejar en Facebook en Instagram lo subiremos a Youtube y a nuestro también haremos un podcast y no tengo muchos más anuncios solo que empezamos un reto a finales de este mes de 5 días para dejar de gritar en casa espero que estés aquí va a estar muy bien y y nos seguimos viendo aquí en Relájate y Educa muchísimas gracias por haber estado un martes más ya llevamos más de 4 años viéndonos todos los primeros martes de mes para mí es siempre un placer estar respondiendo a vuestras preguntas así que nos vemos el primer martes de abril pero espero que nos veamos antes aquí en Relájate y Educa que estés muy bien adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!